Los helicópteros de ataque rusos Mi-28N tienen el apodo de cazadores nocturnos debido a su capacidad de desempeñar sus misiones a cualquier hora del día y en prácticamente cualquier condición meteorológica. Esto significa que son aún más peligrosos cuando salen de casa en las horas diurnas. Tal y como muestra uno de los videos más recientes compartidos por el Ministerio de Defensa ruso, estas aeronaves realizan sus vuelos de combate armados con un arsenal variado para poder hacer frente a cualquier amenaza y destruir toda clase de objetivos. Así, aparte de su cañón integrado de 30 milímetros, porta dos bloques de cohetes, así como los misiles antitanque guiados Beaker. Para realizar vuelos de larga duración, en los que estos helicópteros patrullan unas zonas extensas, también llevan un depósito de combustible adicional. Mientras los cohetes se lanzan entrepada a una distancia relativamente corta, los Beaker permiten eliminar los objetivos a distancias de hasta 8 kilómetros. Aunque en el contexto del conflicto en Ucrania se hable de los helicópteros de reconocimiento y combate K-52 Aligator, los MiG-28N también desempeñan un papel importante y gracias a su robustez han sido calificados por los pilotos rusos como tanques voladores, capaces de sostener unos considerables daños. A diferencia de los K-52 y los MiG-35, los cazadores nocturnos no están dotados del sistema de defensa contra misiles Vitebsk, bautizado como los huevos de la vida por su característica forma, pero si tienen un fuerte blindaje y sus sistemas vitales tienen un diseño de redundancia S.